hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos akin akinosu y brusain se reunieron nuevamente en un encuentro sorpresa el amor pasado de la pareja entusiasmó a sus fans la famosa pareja que se reunió en un evento especial compartió sus románticos momentos los fanáticos esperan ansiosamente nuevos desarrollos en la relación de akinosu y saín además los detalles y momentos emotivos del encuentro de la pareja recibieron amplia cobertura en el mundo periodístico está comenzando otra deslumbrante historia de amor protagonizada por dos nombres famosos si escuchaste bien akin akinosu y brusain se reunieron nuevamente en un encuentro misterioso la tensión romántica entre ellos sigue sacudiendo la agenda de la revista el interés mutuo del dúo se reveló en un evento especial y sorprendió a sus fans las imágenes que se difunden rápidamente en las redes sociales muestran que el vínculo entre akinosu y saín sigue siendo fuerte el reencuentro de la pareja que llamó mucho la atención cuando estuvieron juntos en el pasado fue recibido con alegría por sus fans sin embargo los secretos detrás de este encuentro y los nuevos acontecimientos en su relación se convirtieron en motivo de curiosidad mientras el mundo de las revistas es testigo de este emocionante período también están saliendo a la luz detalles intrigantes sobre la relación de akinosu y saín la famosa pareja que suele guardar silencio sobre su vida privada parece haber hecho un gesto de sorpresa a sus fans con este encuentro sin embargo también se están extendiendo rápidamente las especulaciones sobre si esta unión es sólo una cooperación o un retorno emocional continúe siguiendo de cerca a los acontecimientos akin akinosu y ebrusain parecen haber traído una historia completamente nueva al mundo de las revistas el amoroso encuentro de akin akinosu y ebrusain golpeó el mundo de las revistas como una bomba la famosa pareja sorprendió a sus fans al unirse después de mucho tiempo este encuentro que tuvo lugar después de días de silencio revivió las huellas del amor la sinceridad de akinosu y saín quienes se reunieron en un evento especial quedó registrada en los fotogramas reflejados en las cámaras la electricidad entre ambos no sólo se limitó al romance sino que también llamó la atención con sus amistosas conversaciones los momentos en los que la pareja que no se quitaba los ojos de encima reía al recordar su pasado amor conmovieron a sus fans sin embargo cuál es la verdadera sorpresa detrás de este encuentro no se sabe si aquí no suisain están pasando una nueva página en su relación o simplemente tienen un acuerdo comercial mientras los reporteros de la revista investigan el detrás de escena del encuentro de la pareja los fanáticos esperan con entusiasmo los desarrollos las fotos y vídeos que se difunden rápidamente en las redes sociales hacen que la audiencia experimente los momentos que aquí no suisain pasaron juntos entonces qué cambiará después de esta reunión como anunciará el dúo su unión sorpresa al público mientras el mundo de las revistas está alborotado con el reencuentro de esta pareja todos contienen la respiración por los detalles tan esperados el encuentro amoroso de aquí en aquí no suyebrusain provocó una amplia repercusión desde la alfombra roja hasta las redes sociales los ojos ya están ansiosos por ver el siguiente paso del dúo aquí en aquí no suyebrusain tuvieron un encuentro que sacudiría el mundo de las revistas la famosa pareja se reencontró luego de un largo descanso y entusiasmo a sus fans aquí no suisain quienes se reunieron en un evento especial tuvieron momentos íntimos recordando los viejos tiempos fotos y vídeos que se difundieron rápidamente en las redes sociales revelaron los momentos especiales entre la pareja las imágenes muestran aquí no suisain teniendo un emotivo encuentro sin embargo los detalles de este encuentro y la situación actual de la relación de pareja aún son un misterio mientras el mundo de las revistas intenta desentrañar los secretos detrás del reencuentro de aquí en aquí no suyebrusain los fanáticos esperan con curiosidad la relación de la pareja aún no está claro que planean aquí no suisain que ya han anunciado públicamente su amor en el pasado después de esta reunión también es motivo de curiosidad si el encuentro de la pareja es sólo un acontecimiento especial o el presagio de un nuevo proyecto si bien la unión de los dos revoluciona tanto la agenda de las revistas como las redes sociales las especulaciones sobre sus futuros pasos también están aumentando rápidamente el reencuentro de aquí en aquí no suyebrusain despertó un gran interés en el mundo de las revistas estén atentos porque esta reunión no parece ser completamente secreta todavía queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y y